Hola, soy Emilio Márquez y hoy quiero definiros networking, que son todas aquellas habilidades sociales que ponemos en práctica para mejorar nuestro empleo, conseguir proveedores, solucionar cualquier problema en la empresa, adquirir nuevos clientes. El networking se debe practicar tanto online como offline y el objetivo es crear relaciones profesionales de confianza. Para practicar un buen networking hay que conseguir visibilidad, practicar generosidad, diálogos, ser proactivos y como os incido especialmente conseguir la confianza de aquellos con los que nos relacionamos. Espero que esta definición os haya gustado y por favor un like, un más uno y compartir. Os lo agradezco. Comentarios a este vídeo y cualquier otra sugerencia que quiera hacerme, seguimos en redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.